Antes de comenzar el vídeo, agradecer los supergracias de los vídeos anteriores, que se va a acumular el trabajo, madre mía, a Vato por esos 20 pesos mexicanos, ese spot funciona siempre, quieras o no, refiriéndose al de la nevera en frontera. Ahí se hallas por esos 2 euros, si lees estos es porque estás viendo a mejores streamers de Rainbow Six, razón no le falta antes de luego, y al titofoní por decirme que bueno, que si leo es esto, mi vuelta de un beso, voy a tener bastante trabajo, pero muchas gracias por esos 2 euros. ¡Multa que tiene! Bueno, da igual, no worry. A ver si me puedo largar. Yo paso, tío, que pereza de jugar. ¡Oh my god! ¡Oh my god qué! ¡Oh my god qué! ¡Oh my god! ¿Tengo una aquí ya? ¡Colega! ¿Qué no? Puede ser, tío, que me vayan tirones atrás, tío, no puedo dejar de... ¡Info? Me fallo, joder. One main, yep. Que si va a jugar el muta así, tío, que me lo deje, la verdad. Escopeta aquí es criminal, tío, y me está jugando la SMG. Ok, nomad fue main. ¿Por qué es mid? ¡Inside! 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 ¡Tienes un drone en tu pie! Ok, espera, espera, espera. ¿En la derecha? ¡En la derecha! Si le va a mil de ping al poder. ¡Inside! Tienes mucho ping. No peques. ¡Sí! ¡Iusioné, Mac! ¡Soy en frontera! ¡No peques! ¡Pues puedes ir a ver si enfrabas por default! ¡Puedes pasarlo por default! ¡Puedo ping por irgendwo! Yo no haría eso. ¿Puedes ir a varmont y puesto enfrabas por? No, no, no. No, no. ¡Inside! ¡Inside! ¡Echa! ¡Mentiroso! Estoy chopando ahora mismo y el guirio ha chopado lo de mí, ¿no? Joder, se habla de cosas muy raras, de verdad que no entiendo Me ha dado una bala a Wallman ¡Cuidado! Es un Monty ¡Ah, cierro aquí! ¡Chapo! ¡Chapo! A ver, Russell Ahora sí, ahora sí Pongo aquí una zamina en la puerta, si puede ser No pasa nada Sé que están rusando, no me Blitz está muerto, eh Joder, con los tecas, tío No. ¡No! Ahí nomás en columna Van Pilar 4-4 para el planta casa aire bueno si los dos estaban por Pilar Madre mía el verano Madre mía el rush, que estrés Tú lo que han tirado, tú han rebotado granadas O sea, han tirado una flash y un humo y han rebotado en el aire ¿Te imaginas? Bomba nuclear ahí abajo A ver si puedo hacer mi rappel Odio No respawnes, ahora que Hay alguien en la tower Desde aquí se puede romper la cam de ahí Tierra, guardia, guardia Guardia todo el guardia No, guardia esta Ah, no, bueno, no Déjame draw Déjame draw Creo que es claro Sí, la top es clear, pero hay uno en el box Madre, que joder, se da un chico Pues están ahí hablando Bait, para exercise 9 He's gone to basement ¿Puedo poner aquí? Justo, tío, en garaje, bro, me drope la hatch ¿Está en garaje? Sí Joder, le he dado y no lo he matado Joder, qué timing tiene la peña He's gone to basement Tengo una... ¿Qué? Aula Un drone en aula Una top main No tiene rotaciones No, no sé C4 Preplace desde abajo Neutral en plan caso Una wave A ver, espera En el South, en el default creo En el default creo Default blank Has a C4 Etic clear Alright, ok One main stairs And one white One attic Don't go back to the next corner Hay miraje Aula 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 tomming Yo entrao ahí ¿Y el otro? Entra disparando Te mostro muchas veces Enfrente no hay nadie Si entras disparando no se escucho Kids creo Hay un trofeo Impacto voy Abajo tío Oh my god No hay que guama y saco la pistola El gran defender El gran defender ¿Pensas venir por este chaval? Fusil de Ivana o Sofia Vuelven arriba No vamos a ver La ventana esa va a ser un canteo No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver Tiene que ver No vamos a ver Eh, what's? Dos abajo de blancas, eh. Wait, wait, stop, 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 stop. ¿Todo en main 1? Ah, fuck, ché. Qué majo, tío. Es que necesito un poco de ayuda, tío. Tienes que atacar, tío. El maestro aquí no me echó a mi. He won't tap, man. Es un más de mid, sir. Otro más de mi. Otro más de mi. Qué pasa ese? No, 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 no. Está aquí la rata, eh. Sí. Viva los TP's, no vale. No, no, no. ¿Viene un injuro? ¿Túmbalo? No, no, no. Ahora morís. Wait, wait. Last time. Va a fallar, tío. No, en la ventana. Va a full. Tienes un ace todavía. Tengo la rotación detrás tuya. Ya hago un ace para la window. Yo también lo he pensado. Bueno. Es muy buena la maru esta. No, los iris estos sí. Hablan mucho, pero... Sí, sí, sí. ¿Vitamos al iris este? Garu, Garu. ¿Quieres venir? Sí, claro que sí. ¿Quieres venir? ¡Hola, Jame! ¡Hola, Jame! ¡Hola, Jame! ¡Hola, Jame! ¡Hola, Jame! ¡Hola, Jame!